Muy bien, continuando entonces con el show de los hermanos Morales Él es Walter y yo soy César Vamos a presentar una canción nuevecita, amigos De la composición de mi querido hermano Este tema se llama Cuculinay A ver cómo sale Aunque te vayas volando, bella palomita Aunque te eleves tan alto como una cometa Pronto te alcanzaré con mis fuertes alas Y volaré junto a ti a donde tú vayas Y volaré junto a ti a donde tú vayas Aunque te alejes volando, bella palomita Aunque te eleves tan alto como una gavirota Pronto te alcanzaré con mis fuertes alas Y volaré junto a ti a donde tú vayas Y volaré junto a ti a donde tú vayas Eso Para ti palomita Vuela, vuela palomita Como el suave viento Hasta encontrar nuestro nido en el alto viento El mismo que formaremos con tramas y flores Y las plumas más bonitas de nuestras alitas Y las plumas suavecitas de nuestro pechito Cuando estemos en el alto viento Cuando estemos en el nido de la palomita Recibiremos el sol de cada mañana Respiraremos aroma de las lindas flores Y beberemos gotitas del fresco rocío Y tomaremos agüita de la densa bruma Ay, 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 cucurrinay Nunca nos separaremos, balomita Palomita, jamás nos apartaremos, Cucurinay. Ay, 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 palomita, ay, 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 Cucurinay. Nunca nos separaremos, Palomita, jamás nos apartaremos, Cucurinay. Cucurinay. Los hermanos Morales, César y Walter. Y Walter y César.